Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edwin Escalante, fundador de mi empresa propia. Mira, en los últimos 10 años han aparecido una serie de herramientas en internet, la mayoría gratuitas, que permiten a un emprendedor poder tener presencia en internet y por tanto conseguir clientes. Para empezar, hay un concepto importante conocido como identidad corporativa, el nombre de tu negocio, el logo, los colores, el tipo de letra, con el cual tú te presentas a tus futuros clientes. ¿Cómo puedes crear un logo? Bueno, podrías crear una empresa de diseño que obviamente te va a costar un poco más, pero si recién empiezas un negocio, hay páginas gratuitas como por ejemplo lobomaker.com, la cual te permite crear un logo en unos cuantos minutos. Si de repente quieres diseñar un mejor logo, un mejor modelo, hay herramientas inclusive aplicaciones para celulares, aplicaciones para Android, para iPhone. Una que me gusta en particular se llama Logoscopic, la cual te permite elegir diferentes símbolos y de repente adaptar uno al modelo de negocio que tú tienes. Ahora, junto con el logo y junto con el nombre, es necesario que tú, independientemente de que tengas una página o no, de todas maneras reserves un dominio en internet. Ese dominio puede ser .com o puede ser .pe. Si es .com, tú puedes entrar a páginas como por ejemplo GoDaddy, GoDaddy.com, la cual es una de mis favoritas, en la cual puedes comprar un dominio, que es el nombre de tu empresa que va arriba de tu página web, por un costo aproximado de 15 dólares al año. Pero si te gusta la opción del .pe, que son los dominios para Perú, lo vende en la red científica peruana y los costos están entre 110 soles al año aproximadamente. Ahora, una vez que tienes tu dominio comprado, ya te sirve en el futuro para que tú puedas hacer tu página web. Creaste tu logo, ¿qué más falta? Definir los colores de tu empresa. Adobe, que es la empresa líder en el tema de comunicaciones, del tema de diseño, ha creado una página llamada colors.adobe.com, que te permite utilizar una paleta de colores para definir diferentes combinaciones que se adapten mejor a tu línea de negocio. Por ejemplo, si tu negocio es alegre, de repente podrías elegir el amarillo o el naranja, que son colores cálidos. Entonces, esa página te da un poco de nociones de qué colores deberías tener para tu negocio, de acuerdo a tu tipo de clientes. Y junto con esa página hay otras, como por ejemplo, dafont.com, dafontdefuente.com, que te permite elegir tipos de letras. Si tú vas a hacer una presentación, una página web, una carta, deberías tener una propia tipografía. Y así hay varias herramientas que ustedes pueden encontrar en internet.